Baby, controla a tu mujer porque ella me está dando follow Muchas me envidian, por eso no me está raro Si has visto a mi lado, bueno, no quiero ver el malo Mi baby se monta y te desmonta con el palo Yo no soy calle Pero así de girl y así de buena, así de dura Acaban yo tengo calle En el pasajero hay un palo Que canta más ronco que Brian Mayer Muchos quieren ser piano Pero detenidos saben que andan con un guayel En verdad yo no soy calle Pero pregunta por la calle Pero así de girl y así de buena, así de dura Acaban yo tengo calle En el pasajero hay un palo Que canta más ronco que Brian Mayer Muchos quieren ser piano Pero detenidos saben que andan con un guayel En verdad yo no soy calle Pero pregunta por la calle Bala pa' pintar los ondas Botellas de anestesia van pa'l microondas Yo lo más tosano no vuelo redonda Digo dime dónde es que estoy en la ronda Con los más buscados es que pa' la guerra estamos avanzados Ustedes son 100 y el 99 está infiltrado Duerman, me están haciendo dosis que después se enferman Yo sigo haciendo plata con la mayonesa germán Me están cazando mordidos con dientes de leche Estoy en distrito T-Mobile pa' que aprovechen que le caigan Yo no me escondo los nervios pa' la gaveta Estamos en otro tiempo aquí los nombres no respetan Hey, hey, hey ¿Qué le pasa a tu gato? Los billes dándome follow Dile que ese parqueo te lo mato de regalo Pa'l cruce me tire como la canción de follow Y el palo grita si lo jalo Yo sí soy calle Y tengo los gastos pa' salirte a buscar Vámonos calle Nos gustan los problemas pa' nosotros normal Yo no soy calle Pero así de gale, así de buena, así de dura Acabón yo tengo calle En el pasajero hay un talo Que canta marrón porque bralla maiel Muchos quieren cerquianos Pero detenidos saben que andan con un maiel En verdad yo no soy calle Pero me pregunto con la cara Ella no es calle na' Pero a todas la llevo el trote No sé que se mueve más si el palo de ese culote Con ella me saca el pulpote Ese culote a mi nombre Yo le pago al que la toque La voy a evitar el día Los diamantes brillan flufaros No es calle pero si me tocan Ella jala el palo Mírame la cara No soy pero medio malo Que no tengo que serlo Pero si quieren nos matamos Yo por ella vacío el peiné del Draco Tócamela que con él te voy a hacer un make-up Sé que nadie nos quiere ver juntos como Icon Pero como tú nadie me conoce Flow Jacob Ella no pero yo sí que sí callé Sin dar muchos detalles No hay manera que yo fallé Si tú eliges con qué palo te damos como Maguire Y que la guerra estallé Que ando por la Pajama con un peine de banano Bien ready pa'l que se guayé Pa'l que se guayé Mane nos vamos a faller Yo no soy calle Pero así de girl y así de buena Así de dura Acablan yo tengo calle En el pasajero hay un palo Que canta marrón con que Brian Mayer Muchos quieren ser teano Pero detenidos saben que andan con un guayén En verdad yo no soy calle Pero pregunto por la calle Ah, 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 yeah Dímelo, Corrie Y yo, Juan Y yo, Juan Suero Reyes bendecidos Dímelo, Fanta Ocean El rebaño El rebaño Pau 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 Gracias por ver el video.